Es un poco ese juego que va a jugar Fincher, que lo hace en otros films, de jugar con la ambigüedad del plano suelto, de alguna forma, lo podría llamar. Algo similar hace en el comienzo de Zodiac, cuando vemos ese plano que va viendo las casas, que si uno ve ese plano podría decir, che, esto parece Zodiac yendo a buscar a las víctimas, de alguna manera, pero termina siendo otra cosa, ¿no? Tal vez acá la resolución puede ser un poco más sencilla, desde que, bueno, en realidad es que él vea casi pornográficamente la compra del mueble. A los muebles, sí, lo chitan, lo chitan, lo consumo. Claro, pero también ya juega con esa cuestión, si se quiere, de la ambigüedad, de jugar con esto que decíamos de Fincher, de que de cierta forma le mete, no sé si zancadillas, pero le aplica correctivos al espectador. Vos pensate que esto va a ser, no sé, meramente pornográfico, o va a ser un poco eso, pero desplazado de alguna manera, ¿no? Bueno, está la película porno, ¿no? Está el frame de la película porno, o sea, tranquilamente. Que la usan para otra cosa también. Claro. Si él está usando esto para otra cosa, va a estar utilizando los muebles pornográficamente, de alguna manera, la película porno va a estar usada desde otro lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!